19.46 en todo el país y nosotros nos aprestamos a una nueva roquita mundial a tan solo 9 días de Qatar y con las novedades de las listas, la gran mayoría de las listas ya fueron presentadas y para abordarlas vamos a presentar a nuestro compañero David Oliva ¿Cómo estás David? Bienvenido Hola, ¿cómo estás? Ezequiel, un saludo grande para toda la audiencia, ¿cómo estamos? Muy bien, y pensábamos que Scalori iba a jugar un poquito al misterio hasta el lunes pero no, decidió ya, hoy viernes presentamos la lista y no hay muchas sorpresas, podemos decir Sí, no, no, no hay muchas sorpresas, es verdad No hay mucho, se hablaba de que por ahí había un tapado, pero conociéndolo, Scalori quiso preservar a todos los jugadores o al menos a la gran mayoría de ellos que ganaron la Copa América y fueron parte del proceso de las eliminatorias Salvo eso fue Hernández, que se metió por rendimiento nada más, es el único Exactamente, y que tiene grandes chances de ser titular por la baja de Giovanni Lo Celso que creo que es lo único lamentable que tiene esta lista porque Gio es uno de los titulares fundamentales del mexicano Era del once, ¿no? del once que salió de memoria y que creíamos que iba a seguir y que iba a debutar en el primer partido de Garcentino en una baja muy sensible y sobre todo él como parte del grupo, ¿no? Claro que sí Un jugador que se entendió muy bien con Messi, con Depoy, pelotas que ponía para Lautaro así que perdimos también una gran asistida Sin dudas, sin dudas, y ahí se empieza a plantear la incógnita de qué jugador va a ser el reemplazante Bien lo mencionamos a Enzo Fernández, otros se inclinan más a tal vez al Papu Gómez Tal vez al Papu Yo creo que yo voy con el Papu, para mí el Papu El primer partido, ¿no? De ver en qué rendimiento está Si no, después ya cambiar y sí, ya jugar con McAllister McAllister también tiene más llegada con Messi Claro, y otro que jugó en ese medio campo, pero hace un par de años atrás pero que empezó a bajar un poco el rendimiento y sobre todo por las lesiones es Ezequiel Palacios Sí, 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 sí Bajó mucho el rendimiento porque obviamente las lesiones empezaron a jugar malas pasadas justo cerca de este Mundial Así que, ahí está la incógnita Bueno, un poco hemos mencionado a algunos de los jugadores Bueno, los arqueros muy conocidos El Divo Martínez, Gerónimo Giuli, Franco Armani No se dio lo que quería de Rossi Porque corría muy atrás No sabemos, no sabemos Pero no está ni siquiera en la lista B, ¿no? De los ejemplazantes No, no, es que no importa Porque podés elegir el que vos quieras Quedó muso, quedó muso afuera Sí, 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 y están musos como el cuarto, digamos Como el cuarto, exacto, sí, sí, sí Pero bueno, no hay que descartar los milagres No pierde la esperanza, bien, me gusta eso, me gusta eso No, 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 menos con Rossi Menos con Rossi, está bien Defensores, bueno, los que ya muchos se conocían, Abuel Molina Le pegamos a casi todos A todos, prácticamente Montiel, Guti, Romero, Pesela, Otamendi Lisandro Martínez, Marco Vacuña, Nicolás Taglafico Y Juan Foy, que para mí es el que a mí no me gusta Pero es el famoso polifuncional Sí, se mete por la ventana Y cuando me quieren convencer con la polifuncionalidad Yo digo normalmente que es un jugador que no juega En ningún puesto juega bien, pero bueno Lo meten en todos lados, no importa Para mí ese era el cambio que era por Ángel Correa Sí Pero bueno, está bien, quiso poner más defensores Por un lado está bien Porque si Luis se ha puesto un delantero más Si pasa algo en el Mundial Van a comenzar a decir los famosos muchachones del ratón Mickey A la que se hará decir que cómo no Resultó mala defensa Hay muchos volantes ahora también Así que eso está bueno Muchos volantes que tienen ida y vuelta Para que Messi descanse junto con Di María Y Lautaro baja también Entonces, tener jugadores que suben imagen Nos va a dar un poquitito de tranquilidad Sobre todo en la parte defensiva Está bien Me termino convenciendo Y mediocampistas Bueno, Depol, Paredes, Macaliste, Guido Rodríguez Alejandro Gómez, Enzo Fernández Y Ezequiel Palacios Los delanteros también hiper conocido todo Lionel Messi, Di María, Lautaro Martínez Julián Álvarez, Nicolás González Joaquín Correa Que le ganó la pulsada a Ángel Correa Y finalmente, Pablo Vivala se mete en el equipo Tras la recuperación de su lesión ¿Cuál de todos estos se lleva el Garcet de Oro? Fui Fui Y fue por ahí va a jugar, ¿eh? En algún partido se va a meter No, 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 no lo veo No lo veo No lo veo No, no, no lo veo Porque Hoy está por el tema de lesiones de alguien El suplente El suplente de Nico Molina Este... Eso es Montiel Sí Sí, sí, sí El suplente Vamos a ver quién gana la pulsada Pero el que está Ignacio de Acura Está a la izquierda Este... La central también Está cubierto Sí, sí Por ahí el cuti El cuti también No llega todo bien Entonces No lo van a meter a feita En el lugar del cuti Entonces Me parece que eso va a ser El que va a comprar los alfajores Los alfajores cataríes Sí, sí, sí Bueno, está bien Me termina convenciendo siempre Bueno Bien decías Las lesiones Fueron el cuco En este tramo final Que yo le quiero caer Fuertemente a la UEFA en esto Eh... La exigencia, ¿no? Porque no puede... No puede... Hasta la Champions estaba bien Hasta el primero y dos de noviembre Que jueguen Que terminen la Champions La primera fase estaba bien Ahora que jueguen dos semanas más De torneo local Que no le cambia la vida a nadie Que no se define nada Los famosos campeonatos de invierno Y toda esa gilada Que inventan los europeos Bueno Le salió el tiro por la culata Y se terminaron Se terminaron Lesionando más europeos Que sudamericanos Exactamente Lo de Francia Es lo más Eh... Importante Con... Con Canté Que se lesionó en el Chelsea Con Pogba Y Pogba Eh... En la Juve está ahora Pogba Claro Y sus bajas Pero centrales Estamos hablando de dos campeones Del mundo Del medio campo De lo mejor que tiene Francia Sí En Alemania Tenés a Timo Werner Sí Que pintaba para mí Como uno de los delanteros Que podía llevar El botín de oro ¿No? Del goleador Y... Antes se había lesionado Un mes antes Marco Reus Que tiene... Sí Y también Tienes a Rutiger También Rutiger también El capitán de Alemania O sea Son bajas importantes En Alemania Son titulares Son titulares Y lo cual... No es Portugal Ni Alemania Bueno, pero... En Alemania Lo cual llevó a... Volver al pasado ¿No? A recurrir A un tal Mario Gotze Que juega en el Frankfurt Dame el nombre Bueno... Es información Lo tenía que hacer A mí lo gusta Bien Y lo de Portugal También es verdad Diego Goyota Portugal parece buca ¿No? Sí Que perdió como 5 o 6 jugadores Y 3 estaban en cartilla De no saber Si van ahí Sí, Pepe Diego Goyota Muchísimos jugadores Él que se mantiene Todavía Y... Y que le vino bien La... Eh... El Freezer Que fue a... Al bicho A Cristiano Ronaldo Que le pasó algo Muy similar a Depol ¿No? Que... Claro Que... Al hecho le hay que agradecerle Que lo haya frisado a Depol Y ahora lo tenemos completito Para el Mundial Exacto Y lo que hizo con Depol Es... Al último Con partidos que ya Viste... No... Ya no tenía nada que hacer Este... El Atlético de Madrid Para clasificar Ni... Ni Champions Ni Europa League Este... Los metió Los metió En los últimos minutos Para que tenga algo de fútbol Y tenga algo de rodaje ¿No? El Chelo lo hizo bien Es así Y... Bueno Hemos hablado mucho De las selecciones europeas Que han sido... Se han complicado Hicados solitas Con algunas lesiones Néstor también tiene Un par de lesionados Van con lo que pueden Cada una de estas selecciones europeas Bueno Lukaku también es algo Similar a lo que pasa con Dybala Por allí Llega con los justos Va lesionado Al Mundial Y se va a recuperar Durante la primera fase Donde En el Hicard Le va a pasar muy fácil Tiene un buen Tiene buenos reemplazantes Lukaku porque No venía jugando Tampoco Este... En la selección Así que No creo No creo que sea Una baja importante En lo que respecta La primera fase De Bélgica Tiene reemplazantes Y aparte Tiene a De Bruyne Hazard Están bien Bien Y pasamos Del lado europeo Hacia A otras selecciones Que no tienen Tanto poderío Como son Las africanas Y las asiáticas Las lesiones Más sentidas Son Sadio Mané Que están buscando A los brujos Para ver si Pueden así llegar Al Mundial Por Senegal Y son En Corea del Sur Que directamente Ya se pierde El Mundial De forma definitiva Una baja Muy importante Para los surcoreanos Y un alivio Para la celeste Sí, sí, sí Este... El alivio También Que están perdiendo Jugadores De los africanos Es porque La exigencia Casi todos los Equipos africanos Están Tienen jugadores En los mejores Clubes europeos Entonces Por ahí Va Va la mano De estas lesiones ¿No? Mané Que está jugando En el Bayern Munich Que jugó Champions Que jugó También la Bundesliga Entonces con esa Con este tema De las lesiones También se vieron afectados O sea La UEFA afectó A muchas Federaciones Yo creo que Van a tener que Rever esto Para el próximo Mundial Y de igual manera Ya el otro Mundial se va a jugar En un calendario Normal Que es En el receso Digamos Después del Verano europeo Y del invierno Nuestro Pero bueno Yo vuelvo a insistir Que creo que Lo de la UEFA Quiso En cierta medida Quiso Boycotear Este mundial Con esta Cercanía de las fechas Y le terminó saliendo mal ¿No? Sobre todo recordemos Lo que fue El FIFA Gay Y todo lo que Lo que generó En su momento ¿No? Como que la UEFA Todavía está muy Pero muy Sentida con la FIFA Rivaliza constantemente Y la FIFA También se dejó Pisotear En este sentido ¿No? Porque Estamos hablando Del mayor torneo Del fútbol del mundo Y el evento deportivo Más grande Y como vas a permitir Que muchas de las Principales figuras Se terminen lesionando Por jugar Dos fechas De campeonatos Locales europeos Pero bueno Claro Y también En la organización De Qatar Porque también Es una baja De venta de camisetas Es una baja Para todos Toda la organización Del mundial Porque vos pagaste Para ver a Por ejemplo ¿No? Ponele que viajabas Vos al mundial Que más allá De la Argentina Te podías dar El gusto De ver otras selecciones Y decís Bueno Quiero ver A Timo Werner Porque me gusta Porque juega bien O quiero ver A Bélgica A Lukaku Que no sabemos Si va O quiero ver A Senegal Porque un equipo Africano Siempre es lindo De ver Y no vas a ver A Madrid Por ejemplo Entonces Ahí radica Que son bajas Importantísimas En lo que Respecto también Al marketing Y a la forma Y a la organización De este mundial De Qatar Es así Coincidimos completamente ¿Y con qué nos vamos Amigo Para despedir Nuestro programa Y nuestra Yoquita mundial? Bueno Mire También se viene La lista de Uruguay El día de hoy Más allá De que no hay sorpresas Porque bueno Son 3 millones De uruguayos No van a andar discutiendo ¿No? Pero Siempre lo teníamos Como gente buena Se ve que no se escuchan A nosotros Este Deban haber escuchado De James Bo Y se enojaron Por el ejército Y bueno Un artista Musical Tino Agrocena Hice una canción Barbiendo a todos ¿Eh? No dejó No dejó Ninguna selección Latina Sin decirle algo Se llama Vamos Y con eso La despedimos Gracias David Como siempre Un abrazo Gracias Hasta la próxima No soy brazuca Porque no soy Pizarrero Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.